gente muy buenas tardes mi nombre es martín puga mpv para los que ya me conoce sean bienvenidos una vez más a mi canal hoy me acompaña parcerito que ya lo han visto en anteriores vídeos anteriores vídeos así que ya saben y esperen porque ya trae su canal así que más adelante les pondremos o en algún otro vídeo más adelante pues el link de su vídeo no para que vayan a seguirlo también bueno pues hoy nos iremos a la cubeta en camioneta y nos regresaremos en bici de noche ya escucharon bicicleta no tenemos miedo ya han mirado vídeos anteriores donde subió la cubeta por teléfono la bici como el reto que me puso mi primo gabilú en la bajada que tuvimos bueno mi compa güerito ya está con el picar por aquella zona ahorita va a venir y de aquí no me sigue la cubeta más seguro que cuando lleguemos ya esté un poco oscura les haré unas tomas de aquel lado y podemos ver cómo termina esto porque no voy a venir a oscuras y por supuesto ya saben que mi bicicleta no trae frenos así que vamos a ver cómo resulta esto así que nos vemos allá bueno mi gente acá vamos a llegar a la cubeta ahí está mi compa güer que no se alcanzó a mirar pero por ahí pasó y como parcerito que ya como la bici muestra cómo se va a mirar ahorita una mililuz a ver cómo se va a mirar ahorita y la mía quedó así al hombro más o menos así que vamos a ver cómo resulta esto y ahorita que cuando arranquemos no pasa nada así que nos vemos ahorita bueno mi gente ya tenemos todo listo y arrancaremos de una vez dejen volteo la cámara voy a hacer una pequeña toma porque realmente no traje la gopro para ponerme la para realmente concentrarme en el volante así que voltearé la cámara en la primera salida y les haré haciendo pequeños escenas para que se den una idea no así que empecemos con esto listo parcer ahí vamos a darle como pueden ver no más alcanzamos a mirar ese tramo de la luz nos vamos siguiendo entonces dale vámonos jajaja no nos tuvimos que bajar porque realmente está muy empinado aquí pero ahí va la cosa es con calma ¿o no compito? si sabes jajaja uy weón jajaja primera vez que me vengo de noche rodando aquí me venía en moto pero en bicicleta no jajaja jajaja casi me aperto los hicos pero para ahí vamos jajaja jajaja dele porque no traigo freno jajaja 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 dale 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 jajaja jajaja no te cambies de carril jajaja jajaja ahí viene mi compañero jajaja 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 como ya han mirado pues yo he bajado en bicicleta muchas veces en diferentes cerros y él es la primera vez por eso viene un poco lento, pero ahí va, ahí va, ahí va, así que vamos a seguirle, todavía nos queda buen tramo, creo que vamos como a la mitad de camino, así que déjenlo al canso. Bueno mi gente acabamos de llegar, ya estamos aquí en la casa, parce, que tal estuvo? Estuvo, parce la primera vez aguante, pero uy no, venimos bien rendidos, venimos sin aliento, sin aliento. Realmente estuvo agotador, lamento no haber firmado más, ya que no me traje la GoPro, pero la vamos a dejar para la próxima, como se me contó, para la próxima, igual otra próxima, va a ser de día, para que miren los huecos que hay, las bajadas, todo el desmadre que hay de allá para acá, y de aquí para allá no sé si lamentemos un día de estos, tal vez, yo creo que si lo dejaremos para otro día, y de vuelta, no importa, ustedes ya han visto que hemos subido en bicicleta, yo mayormente del rancho a la cubeta y es pura subida, Pues la vamos a convencer, para que me acompañe para la próxima, pues bueno, mientras, hasta aquí dejaremos el video, lamento nuevamente no haber podido firmar más, ya que necesito las dos manos para conducir la bicicleta, Porque hace rato que quería firmar, iba con una mano en el manioblio, y otra en el teléfono, casi hubo ahí un pequeño accidente, lo bueno es que no pasó nada, y lástima, porque hubiera quedado un buen blooper para el video, Pero bueno, hasta aquí dejaremos nuestro video, llegamos bien, no nos caímos, yo también casi me parto la jeta, como decimos nosotros, pero bueno, ahí estamos, Pero ya estamos aquí, bueno, nos vemos, hasta el próximo video, esperen uno nuevo, así que nos vemos, hasta la próxima.